Es que es difícil escribir cartas, no es fácil, y aparte hay un esfuerzo en las cartas de aquí. Pero la discusión se hizo densa, compañeros, muchos compañeros. Acá muchas discusiones, son las 3 y media de la tarde, se fue más de la mitad del público, más de las veces con esto de la autopista, bueno, Macri no va a responder con Metrovía, que va a ser una Metrovía ahora en 9 de julio, que sigue hasta Jujuy, si gana. Dice que sigue derecho, no para hasta Jujuy. Yo creo que hay que bajar los decibeles, compañeros de discurso, que son que no tienen ningún aporte a realmente entender cómo llegar a los sectores populares. Acá se llegó a decir que tenemos que llegar a la militancia de carta abierta. Yo no me voy a poner a discutir sobre la militancia de carta abierta. A todo el partido es una militancia cultural y política, no jodamos. Entonces, yo aspiro que las cartas de carta realmente lleguen a sectores, por lo menos intermedios, sectores de la Cámpora, sectores de Nuevo Encuentro, sectores que están haciendo toda una serie de actividades en los barrios, porque no es que son muchos porque están amuchados, están haciendo actividades territoriales, compañeros. Entonces, acá nos permitimos decir, cierto, que la situación hace que los partidos, los sindicatos estén debilitados y surgen ONG, etcétera, etcétera. Pero también acá ha habido mucha gente que venía cuando tenía en disposición una ley y ahora han desaparecido de acá, porque como esa ley no salió, entonces desaparecen de acá y aparecen si un día le matan un aviso que se va a discutir ese punto y esa ley. Entonces, yo creo que acá me parece que hay un sub y baja de los análisis y por momento nos vamos a un historicismo abstracto que no se entiende muy bien de lo que estamos hablando, me cuenta a mí que tengo 50 años de militancia, pero ya no estoy soportando tantos discursos prolongados que realmente el trabajador escucha dos minutos eso. Entonces, yo creo que acá lo que hay dos cosas que tenemos que avanzar es fundamentalmente a reconocer el embrocamiento que se está pusiendo en las sociedades, la votación está en Naciones Unidas, expresa claramente que los monopolios no están solo, que no se puede pelear como Estado-Nación aislado, como bloque latinoamericano, sí, pero avanzando sobre otras partes del mundo, ya hay una nueva situación, el mundo ya no es unipolar, no es de los 1990, estamos en el 2010 y acá hay una multipolaridad, que cómo se va a dividir, no sé si es el Estado Islámico, es Medio Oriente, es Israel con Palestina 2004, sino, compañeros, porque no nos olvidemos que la última etapa de la Segunda Guerra Mundial fue en la Gayaquilochina, compañeros. Entonces, no alentemos, creen que del otro lado no hay nadie y del otro lado y las armas caminan por el mundo, etcétera, etcétera. Yo creo, compañeros, que aparte, carta abierta tiene que jugar una posición clara. Acá hay seis candidatos a dipos a presidente, y a ellos se agrega Cayana, de los cuales fluyen abiertamente y aviesamente a un tubempo que está arrasando con el campo, con las hojas, allá en Tucumán, es un candidato más cercano a Massa y a Scioli, y obviamente a Scioli, que Scioli es un candidato que hasta el día ese de la noche de la elección y después el día siguiente ya está aplicando el plan que le pone Clarín y Naciones Neves. Entonces tenemos que invitar abiertamente, carta abierta, no solo tiene que decirlo a través de ellos, tenemos para aportar esta etapa y fraternamente a los cuatro y cinco candidatos, sentarlos allá a la mesa de a uno y empezar a discutir con ellos, interpelarlos en política, pero al mismo tiempo decir que se diga cara abierta. En carta abierta estuvo con Urtubey, que estuvo Rossi, que estuvo Uribarri, que estuvo Tayana y Aníbal. Entonces, algunos de ellos se van a bajar a pedido de la presidenta, claro. Pero acá tenemos que tenerlo acá, si no estarnos bajando línea entre nosotros. Estamos bajando línea entre nosotros, estamos diciendo lo mismo. Quiero escucharlo a Uribarri, compañero Calasazón. Todos dicen que es el único gobernador realmente leal al gobierno. Los otros veinte gobernadores creo que son. Ninguno, no vamos a confiar en el San Juanino, ni en el Bortueya, lo hablamos, ni en Alperovich, ni nada por el estilo. Entonces, yo lo que quiero es que acá, frente a nosotros, en los micrófonos, estén los compañeros que hablen veinte, veinticinco, treinta minutos su propuesta y empezar a interpelarlo con preguntas, con debates, etcétera, etcétera. Yo ahí también, porque si Carta tiene cinco candidatos y no se definen, pongámosle acá esos cinco candidatos y empecemos a definir tampoco también nuestras posiciones. Nada más. Gracias. 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 Gracias.